Pues era mucho estudiar, trabajar, estar casada, entonces Gonzalo me dice, o trabajas o estudias, siempre me ha dejado ser Gonzalo. Entonces opté por estudiar, terminé la carrera en el CETIS, a mi hijo, el más grande, a Gonzalo, lo tuve en el cuarto semestre, a Claudia en el octavo, y ya después nació Jorge, ¿no? Sinceramente nunca me he puesto a pensar si es difícil o es fácil como mujer, siempre he creído en lo que me propongo, yo creo que una de las cosas que ha favorecido mucho es que he estado rodeada de gente que ha creído en los proyectos que me vienen a la mente. Y de ahí, terminando, me vine, se cuenta que terminé un sábado para un martes, yo ya estaba trabajando, este, trabajaba con, en el salón de una señora, este, de estilista ya, vine a cortar el pelo yo sola y todo. No, no, pues imagínate qué cosas, ¿no? Hice, ¿no? No, hice y deshice con las clientas, ¿no? Mira, tal vez le tengas que poner algo extra, pero si te gusta, si te decides a pensar que tu ayuda puede ser valiosa para otra persona, de este, casi no lo sientes, a veces, a veces, ay, qué cansado, pero luego dices, pero fue fructífero el día. Toda la vida estuve desde pequeña bailando, me encanta la actividad física, cuando yo me caso, trabajo en una oficina todo el día, pero por las tardes tomo clase de baile, descubro ahí que me apasiona, que es algo que me llena, que me llena de energía y que lo puedo transmitir a mi familia, a mis amigos. Cuando entro al área del fitness, me doy cuenta que me gusta también y que podríamos hacer una combinación, es cuando yo descubro la nueva etapa del Zumba y es ahí donde persigo mis sueños. ¡Gracias! Mujer 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 divina Tienes el veneno que fascina en tu mirar Eres la razón de mi existir, mujer Mi nombre es Almadriana Ortiz Franco, mi cargo o desempeño aquí en el colegio es como directora, directora académica, me encargo de todo lo que son las cuestiones pedagógicas del colegio. Yo nací en Mexicali, Baja California, mis papás, mi papá es de Michoacán, mi mamá es de Durango, pero desde muy pequeños ellos vinieron a Baja California y viven ahorita, ellos están en Estados Unidos, toda mi familia vive en Estados Unidos, de hecho soy la única que vive aquí en México, me gusta mucho mi México. Desde que estaba pequeña siempre les dije a mis papás que yo iba a vivir aquí, que no iba a estar en Estados Unidos. Yo creo que se me ha cumplido hasta la fecha, me gusta mucho trabajar en Caborca, desde que llegué a Caborca me sentí atraída por su gente. Bueno, soy Angélica Perea, soy estilista desde hace 23 años, soy diseñadora de imagen también, soy la primera de cinco hijos, mi papá se llama Manuel, mi mamá Rosalba, tengo tres hermanos hombres y una mujer y para mí mis papás son lo más maravilloso y mis hermanos también, somos una familia unida, nos queremos, nos respetamos y ya estoy casada, tengo un niño de ocho años, estoy casada con José Alberto Méndez, mi niño se llama José Manuel y muy bien, muy a gusto, me gusta mucho la familia, me gusta mucho mi trabajo. Termino de trabajar, voy a mi casa y me siento plenamente feliz, me gusta, me gusta ser ama de casa también, cuando puedo. Soy Dora María Alemas Huerta y pertenezco a la agrupación George Papa Nicolau, actualmente estoy como tesorera de la agrupación. Hemos sido siempre voluntarias y hemos desempeñado los distintos cargos a los que se nos han invitado a pertenecer. Mira, mi papá era de Pitiquito, mi mamá nació en, se creó en Hermosillo, no, por accidente desde los cambios de un militar, nació en Cananea, pero son originarios de Sonora los dos, no. Nosotros las tres nacimos en Caborca, el hecho es de que yo ocupo el segundo lugar de tres hermanas, entonces soy el sándwich de la familia. Desgraciadamente quedamos huérfanas muy chicas, yo iba a cumplir seis años, mi hermana estaba por nacer, la más chica, y así es que fuimos criadas por mi mamá. Ella era una mujer muy activa, muy trabajadora, aunque nunca tuvo hijos en la escuela secundaria, ella peleó mucho por lo de la educación de los jóvenes, que en ese entonces empezaba a florecer aquí en Caborca. Ella fue fundadora de un patronato en el cual se le pedían 20 centavos a la gente que entraba al cine para la formación de los equipos de laboratorio de química en la escuela Girón. Entonces, y aparte de eso, mujer de iglesia, mujer de trabajo, una mujer 100% sensible a las necesidades de aquel entonces. Bueno, soy Alejandra Herrera Bustamante de Viveros, soy gerente administrativo aquí en Hortícola del Desierto. Ah, pues fue una etapa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho estudio, fue de mucho estudio. Y somos ocho hermanas, somos ocho hijas, ningún hijo, yo no tengo hermanos. Pero fue eso. Sí, fue una etapa difícil de necesidades. Mi papá jornalero, él solo trabajando para mantenernos a todas. Fue una etapa muy difícil, pero también fue algo que me marcó, algo que me ayudó a formarme, a hacerme fuerte. Hasta puedo decirte que hasta ser lo que soy, lo que puedo tener ahora, porque me fortaleció, me ha formado el carácter, me hace tomar decisiones. Soy de decisiones rápidas, para mí fáciles. Yo necesito opciones rápidas que me da el equipo aquí y rápido decido. Francisca, Yanet Delgado Pino. Tengo 15 años bailando, pero dentro del Zumba tengo 7. 7 años y ha sido fantástico. Una vez que pisé la duela ya no paré. Bailando. Este programa se inició. La idea fue sacar un programa de baile para todas las personas que no les gusta hacer ejercicio. Entonces la gente cree que baila, pero no baila. Está haciendo fitness mientras se divierte. Es fascinante. Quemas calorías, se diviertes. Mucha gente asiste aquí a hacer vida social, a quemar calorías, a interactuar, a tirar estrés, a divertirse. Es una manera divertida. Curiosamente, desde que estaba también igual, pequeña, siempre pensé que iba a ser maestra. Siempre pensé, siempre decía, voy a ser maestra. Me gusta estar en el grupo. Honestamente, más que estar en la dirección, me gusta trabajar más con los jóvenes, con los niños. Y siempre pensé, voy a ser maestra. Voy a ser maestra. Pero, más sin embargo, aunque haya terminado lo que es la normal, que estudié en Baja California, siempre pensé que quería algo más. Y le llamó mucho la atención en supervisión cuando fui a renunciar, porque me dijeron que nadie renunciaba a una plaza. Entonces yo le contesté, bueno, entonces, pues, voy a ser la primera, no sé, ¿no? Bueno, me fui a trabajar a domicilio. Trabajé a domicilio como un año también. Era de empezar a las 7 de la mañana y a llegar a las casas. Y lo único que yo pedía era que tuvieran secadora de pelo. Y les decía que porque no me cabía en la caja. Pero no es cierto, porque no tenía. Entonces, este, era el único requisito que ponía, ¿no? Tenían que tener secadora. Y así me la llevaba. Cruzaba calles. A veces tenía una clienta que vive por la 8 y la R. Y de ahí me venía con otra que vivía aquí en frente del Muñoz. O sea, era una de que cada fin de semana yo me compraba un par de zapatos, ¿no? Pero feliz. ¿Estabas a pie? Sí, sí, no tenía carro. Pero yo lo que quería era que me conocieran, que me dieran la oportunidad de que les cortara el cabello, de que les hiciera algo. Y, como te digo, no era importante para mí el dinero. No trabajaba con el afán de tener algo, sino que me conocieran nada más.